Vámonos de paseo, vámonos de paseo con mi Honey Bunches of Oats, que locura, vamos a la montaña, a almazar, vamos a ir a echar un almuerzo, a la nieve, un paseito, otro café, una chelita o algo, bueno, ahorita les mostramos aquí vamos a encarnar. Siendo prácticamente ahí de aquel lado donde está la nieve, la montaña de Charleston para acá por este lado y por atrás Lee Canyon es donde van a esquiar la gente, y hay unos restaurantes allá arriba donde pueden almorzar, no tienen que esquiar, pero ahí vamos al camión. Esta es la carretera de 95 saliendo de Las Vegas, aproximadamente son como 45 minutos, 40 minutos a las montañas, ahora la nieve, es el 95 norte, aquí va a haber una salida que se llama Lee Canyon Road, Ahí es donde se salen acá para la izquierda, a la montaña. Miren amigos, ya vamos llegando aquí, se llama Lee Canyon, en la área de esquiar, esta es la salida, es el 93 norte, saliendo de Las Vegas, como a una media hora más o menos. Miren amigos, y esta es la salida, se llama Lee Canyon Road, aquí vamos a salir a la izquierda, miren. Y esta, esta los va a llevar hasta allá, hasta el medio arriba donde están las montañas, y ese es el área donde se cierra. Que salida, ahora vamos a ir a la derecha. Y ahí está, ya vamos a ir a la derecha. Y ahí está, va a la derecha. Ya vamos a ir a la derecha. Oye, ya vamos a ir. A ver, ya vamos a la derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aquí es donde bajan desde allá arriba de la montaña y ahí están las canastas que se los llevan también a aquella punta. Bueno, vamos a mostrarles allá más. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Miren amigos, aquí es donde bajan todos. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Y aquí es donde bajan todos. Y aquí es el restaurante, uno de los restaurantes se llama Bighorn Grill. Este otro se llama Brewing Burro. Es una cafetería. Todos tienen vista para allá para la montaña. Y aquí es donde bajan todos. Y aquí es donde bajan todos los restaurantes. Y aquí es donde bajan todos los restaurantes. Aquí es donde bajan todos los restaurantes. Aquí ahorita solo que todavía no está abierto, ¿verdad? No. Pero ahorita dijeron que siete minutos. Por mientras vamos a esperar y a ver qué ordenamos y a comer aquí afuera. Aquí es donde bajan todos los restaurantes, ¿verdad? Pero no sé si, aquí es donde bajan todos los restaurantes. Entonces aquí estáis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es el menú. Gracias. Este es el menú. 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 y así, así que ahorita vamos a ir a almorzar al otro lugar me gusta rico aquí es como para venir echarte un traigo, una botanita y ya, y mirar la vista tan chingona que hay bueno ahorita les mostramos la comida ya en el otro restaurante bueno, ahora nos vinimos aquí al otro restaurante se llama Bighorn Grill he pedido otra cervecita una fanta, fanta delicious pedimos unos sándwiches de pollo y traen papas, papitas, sándwiches de pollo sándwiches deliciosos, sabrosos, ricos ahorita se los mostramos cuando nos llegue la comida saludos y llegó nuestra comida el sándwich de pollo pechuga de pollo con papitas y ya está mi amor está rica y bueno, esta es de pochuga de pollo con tocino salsa barbecue las papitas una cervecita miren la vista chulada está muy rica muy sabrosa, la verdad amigo saludos un poquita ranch y esta es para el gusto hacer comienzo chulada así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El deslizaje de arriba de la montañita. Acá andamos en la naturaleza. Miren aquí está un pájaro carpintero. Si lo puedo grabar sin que se vaya. Miren aquí está un pájaro carpintero. 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 Bueno amigos, aquí se va a acabar el video, ya vamos rumbo a Las Vegas, vamos bajando la montaña, nos dimos una cansada ahí para ir a tomar unas fotos, pero quedaron hermosos, está bonito el lugar, lástima que este año no hubo mucha nieve, pero pues igual hay poquita y está chido, está divertido todavía, les recomendamos el lugar, espero les guste el video, y les dejamos aquí, el este, pues nuestro, nuestra experiencia por acá, no somos profesionales para los videos, ni nada, solamente les vamos a compartir, creo que iremos hoy a disfrutar un ratito, fuera de la ciudad, en la montaña, y bueno pues, espero les guste el video, saludos, adiós.